Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ration Baby y yo regresé a Lima. Lo primero que quiero es compartir un poquito de mi viaje porque he viajado. ¿Y dónde he viajado? Bueno, la primera cosa es que he subido 3 kilos. Pero todavía no pienso bajarlos porque tengo una bolsa grande de Plaza Bella llena de chocolates y chocotejas de Rusia. Y les quiero presentar mi nueva taza que me regaló mi hermana. Esta de la puta madre, miren, es un pozo. Está escrito I'm from Russia. Pushkin, que es un poeta ruso. Ollito que dice poca de coca, así habla con la presidencia. Un amateochka. Un balalaika, que es un instrumento musical ruso típico. Tomar café de esa taza, riquísimo. He traído un montón de tés, pero todavía no los voy a abrir. Los voy a abrir cuando me pueda mudar a otro departamento para poder invitar a mis amigos y invitarles mi colección de tés que les voy a mostrar también cuando me mudo. He venido con estas hermosas mujeres que ven por ahí, que se llama Matryoshka. Quienes no saben, que es una monica rusa, que su historia, que antes era un juguete de los niños de los reyes, pero ahora ya es más un adorno de la casa, porque cuesta muy caro para que yo lo pueda dar a mis hijos. Aunque ellos sí quieren, ¿no? Este paño también es de Rusia, que a las chicas rusas les encanta usar. No sé si han visto. Ah, miren, justo como esta chiquita. Por supuesto, chicos, que no los dejé sin regalos a ustedes. Y he estado en un ciudad pequeño que está lleno de ámbar. Creo que así se llama esta piedra. Que todo está hecho de ámbar y es un jabón de ámbar mientras te bañas las piedritas se van a caer. Y lo que tienen que hacer es recolectarlas y ponerlas en su monidero. De hecho, enjuagarlos de jabón y ponerlos en su monidero y dice que va a traer suerte y plata. Y ahí me cuentan el quien guardará este hermoso pollito que tanto me encanta. Yo me lo quedaría, pero para ver, huele delicioso. Pero es para ustedes. Segunda cosita, que es el chocolate. Que es de una fábrica de chocolate que se llama Krasny Akchaber. Que lo puedo traducir como Octubre Rojo. Que es una de las mejores fábricas de chocolate. Y el chocolate Alonka, así se llama. Es un chocolate que ya tiene historia en Rusia. Es muy rico. Y estoy dispuesta de regalarlo a ti. Y lo último que yo no quería separarme con esto. Porque para mí sí significa mucho. No tengo una bandera. Pero podría tener una toalla con bandera. Bueno. Acá dice Rusia adelante. Bueno chicos, estoy dispuesta de regalar esta toalla a la persona quien va a ser el ganador. Y al final son tres cosas. La toalla, el chocolate y el pollito piu piu. Chicos, lo que tienen que hacer es súper simple y sencillo. Es estar suscrito a mi canal. Y hacer el repost de este video que están viendo. Y claro que les estoy preparando un video de Rusia que no era tan full y cool como yo pensaba. O sea, no. Claro que va a ser cool porque todos mis videos deben ser cool, ¿no? Ya, ok, 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 está bien. Pasó que no hemos tenido tiempo para nada. O sea, como yo he ido a un foro internacional de los jóvenes que viven fuera de su país. No pensaba que no voy a tener tiempo para nada. O sea, el... Libre era solo la noche. Y en la noche, a partir de las once de la noche, no puedes hacer mucho, ¿no? Así que al final no pude ir ni a la ciudad para hacer compras de lo que yo quería. No he comido todas las cosas que quería. Pero bueno, pasé una linda semana. Conocí unos gentes hermosos. Una gente buena. Era súper lindo el viaje. Y he traído muchos recuerdos. Lo más especial de este viaje era que yo he podido ver mi familia que no he visto por cinco años. Y lo bueno es que mi familia no ha cambiado. Mis hermanas siguen igual de cool. Y mi papá, menos mal, está de buen salud. No he podido ver mi mami porque estaba muy ocupada y tiene miedo de viajar. No importa en cuál transporte, sea avión o tren o carro. Acabo de dar cuenta que olvidé prender las luces. Miren, chicos, yo estoy perdiendo el toque de ser una youtuber cool. Ya, vamos a hacer la magia. Bueno, chicos, hablo mucho y sin sentido. Era más que todo para mostrar lo que les espera si ganan en mi concurso de repost. Y les recuerdo, tienen que estar suscritos a mi canal y compartir este video. Acá está mi Instagram. Suscríbanse, chicos, porque allá ahorita estoy más activa. Gracias por ver mi video. Gracias por esperarme. Perdónenme por desaparecer tantos días que estuve de viaje, ya ustedes saben. Y chicos, no olviden activar la campanita porque allá pueden ver cuando salen mis nuevos videos. Que no sé si serán muchos en estos días o no. Porque también me voy a mudar a otro departamento. Pero después de que mudo, prometo muchos streamings, muchos videos y mucho de todo. Porque tendré un buen internet, un buen lugar y todo será bonito. Y cool, así estilo YouTube. Ya, chicos, muchas gracias. Chao. Se cuidan, los quiero mucho. Chao. Chao.